que el texto más célebre de Malatesta, Fracontadini, que se publicará por primera vez después del juicio, se convirtiera en propaganda muy eficaz y difundida, no sólo por la lucidez y sencillez de la narración, sino justamente gracias al contexto favorable a los ideales anárquicos. Dos compañeras han interpretado fragmentos del célebre texto adaptado al femenino. ¡Ey! ¡Guarda quién se vede! ¡Sono contenta de encontrarte, María! ¡Era tanto tiempo que volevo parlarte! ¡Ma che me fai sentire de ti en giro! ¡Que cuando eras al país eras tanto una brava figliola! ¡Era el modelo de los jóvenes de tu edad! ¡Se fuese vivo tu padre! ¡Pietra, ¿por qué me hablaste así? ¿Qué cosa he hecho para méritar tus rimproveras? ¿Y por qué mi padre debería ser contento de mí? ¡Ah! ¡No te ofendé por mis palabras, María! Yo soy vecchia, hablo por tu bien. ¡Pues yo era tanta amica del pobre Andrea! ¡Que a ver ti hacer una buena fina, a mí me dispiace! ¡Como si tú fuiste mi hija! ¡Soprattutto cuando pensé a todas las esperanzas que él reponeva en ti! ¡Y a todos los sacrificios que ha hecho para dejar un nombre intemerado! ¡Má qué cosa dices, pietra! ¡Yo soy una onesta trabajadora y no he nunca hecho mal a nadie! ¡Ansí, scusate si te lo digo! ¡Has siempre intentado hacer lo que he hecho bien que he podido! ¡In qué cosa mi padre debería arrossirme de mí! ¡Insguida a mis compañeros y compañeros, ¡Cerco de mejorar, de instruirme, de portar el remedio a los malos que affliggono me! ¡Voy y todos! ¡In qué cosa he meritado tus rimproveras, dunque! ¡Yo aquí te volevo! ¡Yo lo so que tú seas una brava figliola, ¡una onesta trabajadora que ayudó el próximo! ¡Lo sanno todos en el país! ¡Pero tú eres más veces carcerada! ¡Y dicen que las guardias te tengas d'occhio! ¡Y que solamente a farsi vedere en la calle con ti hay que pasar de los guay! ¡Chissá que yo misma ahora no habría a comprometerme! ¡Ascolta los consejos de esta vecchía! ¡Lascia a politicar los señores que no tienen nada que hacer! ¡Tú pensas a trabajar y a hacer bien! ¡Cosí vivirás tranquila en la gracia de Dios! ¡Altrimenti perderás anima y cuerpo! ¡Senti a mí! ¡Lascia a mí de los débiles Sociples y las suporten los que los Já en los corazones ¡ humididos los hogares! ¡Lasión te, a todos son las com progressionos! ¡Pietra! ¡ I miei compagnes y las miem pedals son todas asistibles personas honestas ¡ y el pan que ponen en boca costa a los que seían chicos y sudor! ¡W trusting los sabros que entran los cabos! ¡Chas querens de supeる para así el último agua que justanerapeutas! ¡Poranti deteos van que los papas cùngas, decim ży kanske ¡ y son decían que todos losjak之せmantes que sólo si van a fредirnos! tiranía. Sí, es verdad, mi compañía y mi compañía de Dios estaban en cárcel, pero nos hemos estado por la causa correcta. Nosotros nos vamos, probablemente nos sucederá también de peor, pero será por el bien de todos. Será por destruir tanta injusticia y tanta miseria. Y ustedes, que se han sido disfrutados toda la vida y han perdido la fame, no deberéis alinear con los señores y los padres para dar a nosotros que queremos solamente cambiare la condición de la pobre gente. Mi hija, yo lo sé que el mundo va mal, solo que a quererlo acomodar es como a querer raddrizzar las gamas de los canes. Entonces, pregamos entonces como viene y pregamos el Señor que no nos haga más la polenta. Los pobres y los pobres están siempre han estado y nosotros que somos nacidos para trabajar, podemos trabajar y contentar de lo que el Señor nos manda, al contrario perderemos la paz e pure l'onore. E torna con l'onore. I padroni prima si impossessano di tutto, vivendo alle nostre spalle nella ricchezza e nella crapula. E poi dicono di noi che per essere delle persone oneste dobbiamo accettare volentieri la nostra condizione di sottomessi e vederli ingrassare alle nostre spalle senza fiatare. Se invece ci ricordiamo che siamo uomini e donne anche noi e che chi lavora ha il diritto di mangiare, allora siamo dei farabutti. I carabinieri ci sbattono in galera e i preti per giunta ci mandano all'inferno. I veri farabutti, la gente senza onore, sono quelli che vivono di prepotenze, sono quelli che si sono impadroniti di tutto quello che sta sotto il sole e che a forza di patimenti hanno ridotto il popolo allo stato di un greggio di pecore che si lascia tranquillamente tosare e scannare. E voi vi mettete con questa gente qua per darci addosso? Se la miseria e l'ignoranza forzata e l'abito contratto in tanti secoli di schiavitù non spiegassero questo triste fatto, io direi che sono senza onore e senza dignità proprio quei poveri che fanno da puntello agli oppressori dell'umanità e non noi che mettiamo a repentaglio questo misero tozzo di pane, questo straccio di libertà che ci è concesso per arrivare al punto in cui tutti stiamo bene.